¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso relacionado con el deporte motor mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del VRX Hunter y como dice aquí el título, la bestia con la que Roma y Lev irán a la casa del Dakar. Bueno, como sabemos Bahrein se asoció con el fabricante automotriz británico para crear un todoterreno que está hecho a la medida en el que el español Nani Roma y el francés Sebastián Lev van a afrontar la siguiente edición del Rally Dakar 2021 que va a ser por segundo año consecutivo en Arabia Saudí y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ya se están a las puertas 2021 y eso significa solo una cosa que el Rally Dakar ya está a la vuelta de la esquina en su versión 2021. Se habla de una edición a la que se van a añadir nuevos participantes como por ejemplo el equipo Bahrein Raid Extreme, un nuevo equipo fruto de la unión de la compañía ProDrive y el fondo soberano de Bahrein, Mum Talakat. También máximo accionista de la escudiría McLaren. Su próximo proyecto se centró en el Dakar del nuevo año 2021 donde van a contar nada más y nada menos que con el español Nani Roma y el francés Sebastián Lev como corredores y como no podía ser de otra manera tendrá una montura a su nivel. Se refiere a este nuevo todoterreno llamado BRX Hunter, el cazador, si alguien lo prefiere, un modelo que combina en su ADN toda la experiencia de ProDrive, un profulsor Ford y un llamativo diseño obra de Callum. Bueno, como sabemos este automóvil va a participar dentro de una categoría principal para automóviles del Rally Dakar, el grupo T1 y por ello cuenta con una unidad de potencia Ford de 3,5 litros biturbo tipo V6 que tiene como potencia 400cb y como par máximo 599m. NM, potencia que recae en cada una de sus cuatro ruedas, todo ello por supuesto va acompañado con un robusto chasis y suspensión de competición adaptados a los desafiantes desiertos y dunas de Arabia Saudí que van a ser la sede oficial de esta nueva versión por segunda vez consecutiva. Por otra parte, cuenta, posee una carrocería de estilo Coupé rematada en la parte posterior con un gran alerón o spoiler como quieran decirle. Todo ello, todo el diseño obra de Callum, la nueva compañía del famoso ex diseñador de las británicas Jaguar y Aston Martin, Ian Callum. Bueno, y que además Jaguar y Aston Martin son antiguas filiales premium de Ford que ya avisó en su día que también va a mirar a proyectos de carreras. Bueno, todo esto demuestra que VRX irá por cada una en la próxima versión del Rally Dakar, incluso más allá de sus dos automóviles oficiales. Bueno, ProDrive también anunció que está dispuesta a construir otras máquinas VRX de carrera para clientes que estén interesados en este vehículo. Incluso que existe la posibilidad de lanzar una versión para ciudad si ven que hay demanda suficiente. Pero de momento este volante que se está viendo es del cazador del Rally Dakar 2021 que está reservado para Joan Nani Roma y Sebastián Lev. Bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.